Frases típicas de mi mamá Viven durmiendo y no ayudan en nada aquí en la casa Claro, para eso está la tonta para que haga las cosas, ¿qué no? Estos parecen que viven en un hotel Lo único que hacen es cagar, comer y salir Ah, y vienen a dormir y después se nacen ni acá ¿Qué va a pasar? Llego ahí yo y lo encuentro, ¿ah? ¿Qué va a pasar? Yo cuando tenía tu edad, trabajaba, estudiaba y encima hacía todas las cosas en la casa Ah, no, no, yo no sé nada, anda y pregúntale a tu papá, a mí no me vengas con esas cosas Yo no sé la verdad que van a ser el día que yo no esté y que me calle muriendo No sé, no van a encontrar nada, no van a hacer nada Pasa, pasa que no te voy a hacer nada, pasa Deja de macanía, me quieres pendejo bola de acá